Un poquito, guaco, de platanito, guaco. Guaco, dame un poquito de plátano, hijo. ¿Mmm? Platanito, dame. Dame platanito, guaco. Platanito. Guaco. Guaco, con sentido de la casa. Conce, conce. Dame platanito, guaco. Dame platanito, hijo. Platanito. Guaco, no conoces a nadie. Conce, conce. Con sentido, no conoces a nadie. Con sentido, dame platanito. No conoces a nadie, con sentido. Conce, conce. Dame platanito, conce, conce. Conce, conce. Dame platanito. Conce, conce. Platanito, guaco. 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 Te gusta caripado, eh. Conce, conce. Conce, conce. Conce, conce, dame platanito, guaco. Conce, conce. Conce, conce. Dai platanito. Mmm, conce, conce. Dai platanito, conce, conce. Conce, conce.